La Sociedad Rural Argentina presentó las actividades de la 131 edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que tendrá lugar en Buenos Aires del 16 al 31 de julio. Hacemos diferentes actividades para los chicos, para la familia, que tengan que ver con la capacitación, con la educación, con la información, con la parte gastronómica, con la parte de actividades de pista, con todo lo que es el concurso de carruajes, de aperos, criollos, pato de picadero, polo de picadero. O sea, todas cuestiones que el público que viene las agradece porque tiene la posibilidad de admirarlas a pocas cuadras o pocos minutos de su casa en el centro de la ciudad. Esto es una caja de resonancia, esto es un sector importante de nuestro país y bueno, por supuesto que cualquier candidato que quiera venir a expresar su punto de vista, a decirnos qué visión tiene sobre la actividad agroindustrial en la Argentina, es bienvenido porque a partir del debate, a partir del intercambio de ideas, es como nos enriquecemos todos y sobre todo, bueno, podemos ayudar a que este sector exprese su potencial.